¡Lanza! ¡Lánzamela! ¡No te muevas! ¡Tiento! ¡Espera, espera, espera! ¡Ya, ya, ya! ¡Otra vez, pero con estrellas, ninja! ¿Eh? ¿Por qué no escogemos una fruta que sea igualita que mi cabeza? Tranqui. ¿Habéis oído qué era eso? No podemos hacer nada. ¿Os apetece una pizza? ¡Ay, mi madre! Entonces entrasteis en contacto con un potín que rarísimo. Preferimos el término Uzi, pero vale. Es como que suena mejor, ¿sabes? Es más fácil de pronunciar. Uzi, sí. Suena bien, ¿eh? Es Uzi. Chao.